En plenos preparativos para la Semana Santa, esta imagen y esta otra van a ser muy habituales durante estos días de fiesta. Se refuerzan las medidas de seguridad en las principales ciudades españolas. La alerta terrorista se mantiene y preocupa especialmente en zonas donde se prevé que haya grandes concentraciones de gente con motivo de la Semana Santa. Además de las medidas habituales, el Ayuntamiento de Madrid prohibirá circular a vehículos de más de 3.500 kilos en la zona centro durante las procesiones. En Sevilla, una de las ciudades con más arraigo de la Semana Santa, se ha reforzado el dispositivo de seguridad con 3.200 efectivos, un 12% más que el año pasado. En Málaga se instalará un sistema de videovigilancia con 17 cámaras, mientras que en Castilla y León los refuerzos pasarán por la instalación de barreras, maceteros, volardos y vehículos policiales para impedir el paso a vehículos no autorizados. Este tipo de incremento de medidas de seguridad no son una novedad. Las pasadas navidades ya se implantaron tras el atentado de Berlín. Ahora, la muerte de al menos tres personas tras ser arrolladas por un camión en Estocolmo hace saltar las alarmas de nuevo.